La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Padre Provincial de la Provincia de San Nicolás, el Padre Sergio Sánchez Nos acompaña también un representante de la Provincia de la Populación, el Padre Víctor García Saludamos también a la comunidad de las misioneras adultinas recoletas Nos acompañan Conchita, Zenoveva, saludamos a los religiosos de las comunidades de Aucinos Recoletos de aquí de Granada Está allí el Padre Nuevo Prío de Monachín, Padre Alfredo Está el Padre Antonio, es el Prío de esta casa El Padre Javier, Prío de Motril Saludamos a los de Agustinos Recuerdos Seglares La Fraternidad Seglares de aquí de Granada De Monachín Profesores, padres de alumnos Religiosas del Carmelo Que nos acompañan también en esta tarde No sé si me dejó a alguien por saludar Disculpenme También, pues, el señor arzobispo ha pedido al vicario general de Manuel Reyes Que nos acompañe después en la Eucaristía A compartirla con nosotros a partir de las ocho y media El día 10 de octubre de 2014 Ahora comienzo la celebración de este centenario El antiguo convento de Nuestra Señora de Loreto Allá arriba en el Albaicín Enfrente de lo que es el actual convento de las Tomasas De las Agustinas Recuerdos de Santo Tomas Se fundó en una fecha Sabemos el año Pero no sabemos exactamente el día ni el mes Entre final de agosto y diciembre del año 1614 Y entonces se eligió el 10 de octubre de 2014 Para abrir este cuarto centenario Que tuvo lugar esa apertura en el monasterio del Santísimo Corpus Christi Y parroquia de Santa María Magdalena De las Agustinas Recuerdos Ahí tuvo lugar una conferencia A llegada de los Agustinos Recuerdos de Granada Por el padre Antonio Álvarez Y la celebración de la Eucaristía Que presidió el vicario general de la Orden El padre José Raúl Manuel Pérez Después del 13 de noviembre Fiesta de todos los santos de la Orden Tuvo lugar una conferencia sobre la pastoral educativa Que realizaron conjuntamente el padre Alfredo Arce Y don Juan Rodríguez Profesor del Colegio de Estacionar a la Consolación De las Misioneras de las Agustinas Recuerdos Después tuvo lugar la Eucaristía Aquí, en este Colegio Santo Tomás Presidida por el padre Antonio Cabón El 5 de diciembre, aniversario de la Orden Tuvo lugar una celebración de la Eucaristía En el monasterio de Santo Tomás de Villanueva En el Adubaicín Presidida por el padre Rafael Morales Posteriormente, el 25 de abril ya de este año En la celebración de la conversión de nuestro padre Tuvo lugar una conferencia sobre pastoral, ministerial y social De los adultinos recueltos en Granada A cargo del padre Ángel Antonio García La celebración de la Eucaristía Tuvo lugar en la Iglesia de Pórum Cristi Hospitalicos También, en el marco de la Semana Agustiniana Que se celebra en nuestros ministerios Tuvo lugar una marcha agustiniana Por los lugares más emblemáticos De nuestra presencia en la ciudad Del 13 al 19 de abril de este año Le recuerdo también en este sentido Le recuerdo también que Que existe una aplicación Para el teléfono móvil Con la que se puede recorrer Esos lugares agustinianos De la ciudad de Granada El 29 de mayo En la jornada Pro Rantius Por una vida religiosa contemplativa Tuvo lugar una conferencia De la madre Alicia Correa Priora del convento de Pórum Cristi Y a continuación La oración de vísperas Con la exposición del Santísimo Presidida por el Padre José Luis Alcáñez Y por fin, esta tarde Vamos a tener aquí La clausura de este centenario Con la presentación De un libro De nuestra presencia En la ciudad de Luque En Córdoba Y la celebración de la Eucaristía Que presidirá El Padre Provincial Padre Carlos María Domínguez Bien En este año Hemos celebrado también Lo convocó El Santo Padre Francisco El año de la vida religiosa Y hay alguna frase Que viene muy bien Para enmarcar Para dar sentido De nuestro entenario Decía 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 el Papa El Papa pide Dirigir la mirada Al pasado Para descubrir En los entresijos Del relato histórico La acción de Dios Que en su espíritu Llama a algunas personas A seguir de cerca A Cristo Para traducir El Evangelio En una particular Forma de vida A leer con los ojos De la fe Los signos De los tiempos A responder Creativamente A las necesidades De belleza También el Papa Nos recuerda Que poner Atención En la propia historia Es indispensable Para mantener Viva La identidad Y fortalecer La unidad De la familia Y el sentido De pertenencia De sus miembros Pues bien Esto Que entiendo Que ha sido Uno de los grandes Objetivos Y logros De la celebración De este cuarto centenario También También Es algo Que podemos conseguir A través De El libro Que hoy Vamos a presentar El convento De Loreto Allá en el Albaicín En lo que hoy Son los cármenes De los Pérez Pires Y de los Rodríguez Acosta Pues Era uno De los conventos De esta Nuestra provincia Santo Tomás de Villanueva Otro de los conventos Era El de San Nicolás de Tolentino En Luque En Luque En la Villa de Luque En Córdoba Don Juan Aganda Nos conoció Hace Ya 17 años Hace algo más De 17 años Y Ha investigado No digo mucho Muchísimo Sobre nuestra presencia En Luque Ojalá Lo que Don Juan Aganda Ha realizado Sobre Luque Podamos realizarlo Sobre nuestros Otros seis conventos Sevilla Granada Santa Fe Almagro El Toboso Y Campillo Campo Güe Don Juan Aganda Doncel Nace En Castro Del Río Córdoba Y Cursa sus estudios En la Universidad De Valencia Donde obtiene Las licenciaturas En Geografía E Historia Y en Ciencias De la Educación Y posteriormente Se doctora En Historia Don Juan Es miembro Numerario De la Real Academia De Córdoba Y de la Ilustria Social Andaluza De Estudios Históricos Jurídicos Y también La Real Academia De Nobles Artes De Antequera Y al Instituto De Estudios Padre Suárez De Guadix Entre sus estudios Vamos a destacar Su tesis doctoral Sobre los moriscos En tierras De Córdoba Además Ha escrito Obras Más de Más de Veinte obras En colaboración Principalmente Obras Disculpenme La pronunciación Del francés Intento traducir un poco Los moriscos Los moriscos En sus tiempos En París 1984 Y también Los moriscos Y la inquisición Una obra también Francés En París 1990 Después Don Juan Ha escrito Muchos libros Y estudios Sobre temas De investigación En la época Moderna Y en las últimas décadas Uno de sus puntos De interés Principales Han sido Las órdenes religiosas Don Juan Como decía Quería colaborar Con nosotros En el año 1998 Cuando el padre Javier Guerra Entonces provincial Le pidió Su colaboración Para organizar El primer congreso Histórico De los abustinos Recoletos En Andalucía Para celebrar El centenario Del regreso De los abustinos Recoletos Aquí En el año 1899 Después Don Juan Ha seguido colaborando Ha participado En el segundo congreso Que tuvo lugar En el centenario De la restauración De nuestra provincia En el 2009 Y ha colaborado En la revista De espiritualidad Y historia De la orden La revista Recoletos Agradecemos A don Juan Su trabajo Su esfuerzo Y el tiempo Y el tiempo Que ha dedicado A los abustinos Recoletos Yo ya he alargado Mucho esta introducción Y les dejo con él Para que nos haga La presentación De este libro Los abustinos Recoletos En Andalucía El convento De San Nicolás De Tolentino De la Villa 1626-1835 Gracias Gracias Aplausos Y por parte Para estar presente Y la historia De la historia De lo abustino Recoletos Siempre constituye Un punto De referencia Y yo incluso Me enseñaría Clarificarla Como auténtico Talismán En el Deleguido Y produjo De la propia Orden De lo abustino Recoletos Sobre Como Se refiere A la Constitucación Y desarrollo Y evolución De lo que Fue Y sigue siendo La provincia De Santo Tomás De Villanueva Como ha dicho El padre José María Sánchez Efectivamente En el año Noventa y ocho Con el padre Javier Arquera Andalucía Y este Contrato Pues marca El inicio De una relación Y también El compromiso Por mi parte Va a ser Importante Como les dije En aquella ocasión Digo Me comprometo A poner en marcha El primer congreso Histórico De la provincia De la provincia En la traducía Y su proyección En América Que fue el título Que tuvo Y como puedo ver Me comprometo También En el tiempo Y en la ley Un estudio Monográfico De la única Producencia física De los vecinos Recoletos En el ámbito Capitalial De la experiencia De Córdoba Que es la localidad De la vida Después de más De 15 años Lo que no es Recogido Este material Este compromiso Asumido Lo cumplimos Aquí Estatales En el marco Como digo De esa En el medio Tan importante Y cívula Como el cuarto Centenario De la presencia De la recolección Agustiniana Aquí En el marco La presencia De los adultinos Recoletos Hay que Enmarcarla En un proceso En un contexto Mucho Más General Y lógicamente Tenemos que hacer Repudencia A la vitalidad A la juzganza De la recolección Y la descanser Como movimiento De renovación Espiritual Que marca La fidecrise Y la expansión De la orden Religiosa En España En el siglo X Podemos decir Y creo Que no nos equivocamos En nuestra afirmación Que Andalucía Se convierte En el siglo XVII Como auténtica Tierra De promisión Para el movimiento Descalzo Y recolector Este movimiento Como digo De profunda Renovación Espiritual Sin Andalucía El movimiento Descalzo Y recolector Hubiera Fracazado Totalmente Y hay una prueba Evidente Que nos hace De manifiesto Y que de alguna Forma Refrenda Nuestra Opinación Si nosotros Tenemos El número De fundación Que la Descalce Y la recolección Llevan a cabo En Andalucía Nos haremos cuenta Y podemos Calibrar Con mayor precisión La importancia De este Fondo Descalce Descalce Y los recolector Tienen En Andalucía Porque Encuentra Un caldo De cultivo Apropiado Y unas condiciones En el plano Deográfico Y económico Que de alguna Forma Auticia Proficia O favorecen Este Asentamiento Este movimiento Recoleto Descalzo Lo podemos Analizar Tomando Como muestra Algunos Ejemplos Yo me voy a centrar Por ejemplo En los Armelitas De Calcio No olvides Que la recolección O la descancer Se da En el seno De órdenes Como pueden ser Los armelitas Los Años Los Lacerarios Los Proficianos Y por supuesto También Dentro De los Autismos Podemos Decir Que a lo largo Del siglo XVII A pesar De las Limitaciones Y dificultades Existían Para La expansión De las Ordenes Religiosas Debemos Tener en cuenta Que las Costas De Castillas Limitadas E incluso Prohibían Que se pudiera Fundar Conventos Debido Al elevado Número De Enfabrecimientos Ya existen Por otro lado La oposición De los Caminos Municipales Y Aferralizio De muchas Ciudades A la Presencia De nuevas Ordenes Religiosas Era Podemos Decir Una Limitación Bastante Grande Nos Relados También Algunos Con mucho Empeño Como Activos Que Vieron En Granados Mostraron Una Frontal Oposición A esta Presencia De nuevas Ordenes Religiosas El ejemplo De todos Conocidos De la Solita Pedro Bacal Capro Aquí En Granada Que hasta Que no Se marchó De China A las Siliosas Y de Sevilla Los Establecida En Esas Ciudades Porque Lógicamente Estaba Lo que Coloquialmente Podemos Llamar Como La Competencia Es decir Que hay un Cúmulo De una Serie De Factores Que Dificultan O Tranquilizan Esta Expansión Sin embargo El Movimiento Fue Tan Fuerte Que Rumpió Esta Barrera Podemos Decir Y Estos Estátulos Estos Escollos Fueron Salvados Periódicos Y Lo que Va más Evidente Como Digo La Tenemos En El Número De Contas Por Ejemplo Los Carmelitas Descalos Que Ya En El Siglo XVI En El Último Cuarto Protagonizan Su Primera Fase De Expansión Pero La Segunda Etapa Tiene Lugar En El Siglo XVI Y En El Conjunto De Andalucía Llegan A Fundar Más De Una docena De Conventos Los Franciscanos Descalzos O Alcantarinos Irrumpen Con Estas Fuerzas Y Sobre Todo En Andalucía Medio Abadirir Donde Se Dige La Provincia De San Diego Hasta El Punto De Los Franciscanos Descalzos En Andalucía Se Desconocía Popularmente Con El Nombre De Vierino El Fenómeno Lo Encontramos Así Si Analizamos El Proceso De Expansión De Los Francelarios Descalzos Que También En Los Alcores Del Siglo XVII Se Descaja De La Orden Redentora Matriz Y Protagoniza Una Espectacular Expansión En Andalucía Hasta XVII Conventos Podemos Contabilizar Definitivamente Por ejemplo Nos ponen De Paniciento El Gran Papel Que Van A Desempeñar Las Ordenes Religiosas Pero Específicamente La Descalcer Y La Reconección Que Es El Movimiento Que Irrumpe Con Mayor Fuerza En El siglo XVII Y Como No A Los Ejemplos Citados Cabe Una Referencia Muy Especial A Los Abusinos Reconocidos Si Nosotros Indagamos Por otra Parte En Un Hecho Mucho Conocido Para Todos Aquí Presentes Los Orígenes De La Reconocción Abusiniana Hay Dos Fechas Que Jalonan Una Trayectoria Y Que Desemboca En Una Consolidación Total Y Absoluta Estas Dos Fechas Serían 1588 1621 En Medio De Este Prano Protagógico Hay Inderenir Que Aquí Nos Vamos A Nantar Por Razones De Tiempo Como Todos Saben 1588 Apístole De Toledo Marca El Inicio De Una Talura Que Culmina En 1621 Cuando La Provincia Autónoma Reconeta Alcanza El Rango De Congresión Congregación Un Estatus Jurídico Que Va A Permanecer En Tiempo Y Que Llega Hasta Comienzos Como Todos Saben Del siglo XX En Que Los Agustinos Recolectos Pasan De Congregación A Or Y ¿Por qué Este Interés Del Movimiento Recolecto Y Descalso Y En General De La Orden Religiosa Por And Agustin Lógicamente Hay Unos Factores Unas Causas Que Auspicia O Propicia Esta Propagación O Esta Infancia Si en el siglo XVI Los dos Polos de Atracción En cuanto a Núcleos Urbanos Se refieren Van a Granada Y Sevilla No Olviden El Propagorismo Que Tiene Granada Partido Lo Católico En El Siglo XVI También El Facel De Las Ordenes Religiosas Y El Proceso De Cristian Insección En Esa Labor Pasará Con Los Polesos Pero En El Siglo XVII En La Etapa Protológica En La Que Vamos A Centrar Es Andalucía Del Guadalquivir La Que Tiene Ese Protagon Una Andalucía Del Guadalquivir Con Un Potencial Democrático Y Económico Que Constituye La Base De Esta Expansión Del Movimiento Recoleto Y Desastre La Pulganza Del Movimiento Mercantil En Torno A Sevilla Y Como Posteriormente A Partir De 1680 Este Polo La Reacción Se Desplaza A La Bahía Garitana Y Este Flujo Económico Sube Guadalquivir Rarriba Y Llega A Los Reinos De Córdoba Y Jaiz Por Tanto Andalucía Del Guadalquivir Constituida Por Estos Tres Reinos A Los Que Hay Que Subar El De Granada Y A Su Capital Que Son Los Cuatro Reinos Que Forman Parte De Andalucía También La Proyección De Muchas Desa Ordenes Que Se Escriben En Movimiento Recordito Y Descalso Están Orientadas A América América Y También Filipina Tanto En El Caso América Como Filipina Los Asentamientos En Las Zonas Costeras Por Todo En La Costa Atlántica De Andalucía Pero Los Ancillas Multitarias Porque Como Todos Saben Era Necesario En Ocasiones Estar Mucho Tiempo Esperando Poder Embarcarse Por Tanto Aquí Este Ámbito Territorial Cuenta Un Parel Importante En Este Sentido Y Podemos Decir Que Andalucía Y Recalcando La Afirmación Que Hecho Ingeniormente Sin Andalucía El Movimiento Recolector Y Descalso Hubiera Ha sido Muy Distinto O No Hubiera Tenido La Vitalidad Y Pujanza Que Pude Los Agustinos Recoletos Como Hemos Escrito 1621 Marca Un Jalón Importante En Ese Desarrollo Histórico Y Ahora Nos Vamos A Centrar Un Poco Como Es El Proceso De Expansión De Los Agustinos Recoletos En Andalucía No Solamente En Aquellos Proyectos Que Llegaron A Cristalizar Sino También Haciendo Recudencia O A Aquellos Otros Que Por Diversas Razones No Llegaron Resultados Frustrados Y No Llegaron A Cuajar Con Esta Visión General De Haber Cuajado Estos Proyectos Frustrados El Desarrollo De La Provincia De Santo Tomás De Villanueva O De Andalucía A Que Como Ahora Vemos Había Desarticulada En Torno A Dos Núcleos Territoriales Lo que Andalucía Proviniente Dicha Y También La Zona De La Marcha 1614 Primera Fundación Granada Precisamente Hoy Estamos Celebrando Ese cuarto Sempera 1617 Treado Después El Asentamiento En Santa Luz Por Tanto Los Primeros Pasos De Los Adelucinos Recobertos Están En Granada Y Su Alrededor Pero Ellos Muy Pronto Piensan En La Andalucía Del Guadal Civil Y Esto Explica Y Justifica Que El Tono 1614 Estén Establecidos En Seguida Tienen Los Dos Núcleos Humanos Más Importantes Porque No Olviden Que Estas Dos ciudades Junto A Baeza Y Osura Eran Cuatro Universidades De Prestige Y Que Lógicamente Esto También Es Un Nuevo O Es Una Trabaja Para El Asentamiento De La Orden Religiosa En Andalucía Y Dos A Después De Sevilla En 1626 Se funda En Luz Pero La Fundación De Luque Está Totalmente Relacionada Con Granada No Crean Que Luque Es Un Pueblo Que Queda Aquí A Roberto En Córdoba Les Veo Pote Un Ejemplo La Fundación De Luque Se Debe Al Testimonio De Vida De Los Adultinos Recolectos De Granada El Protector El Mercena Es Que Atroxina A La Fundación El Primer Conde De Luque Si Ustedes Pasean Por La Rana Y Esta Mañana En Paseado Van Por La Calle Ponte Suela Donde Estaba La Antigua Facultad De Letra Y Ahora Veo Que Están De Traducción Interprete Esquilva Si Sube La Vigala Verán Que La Espríndida Lachada De Ese Edificio Para Las Cierras Está Arrematado Por El Proto Del Conde De Luque Y Dense Cuando Pasen Portanto Granada Y Luque Ya Parecen Asociados Desde El Príncipe Junto Junto a Estas Cuatro Fundaciones Andaluzas Granada Santa Fe Sevilla Y Luque Yo creo Que Es Muy Importante Ver Lo Que Pudo Ser Y No Fue Por Diversas Que Son Proyectos Fundacionales Que No Llegan A Capitalizar Primero Córdoba 1617 En Una Fecha Muy Temprana Lo Y En La Última En La Tercera Recurre A Un Organismo De La Santa Sede Que Se Acaba De Instituir Como Es Propaganda Chile Que Quieren Justificar La Fundación De Córdoba Por La Necesidad Para Los Misioneros Que Van A Filipinas Claro La Santa Sede Me Me Parece Muy Bien Pero La Fundación En Córdoba Está Muy Lejo Del Mar De Donde Estamos Pero Ellos Hasta Entran Ocasiones Intentan Fundar Y De Hecho Tuvieron Un Oficio El Oficio Digamos Es El Primer Ráneo De Una Comunidad No Tiene Todavía La Categoría De Convento No Es El Termino General Con El Oficio De Niño Abandonado El Oficio Digamos El Primer Aceptamiento De Una Orden Si Bien No Tienen La Categoría De Convento Y La Comunidad Tiene Un Presidente Y No Tiene Un Río Aparte De Córdoba Los Agustinos Recometos Córdoba Capital Fundan Otro Oficio En Cainan Núñez A finales De Los Año XX Del Siglo XVI Y Para ello Una Fundación Que Llega Sido Estrella Tiene Lugar En 1620 Cuando Intenta Fundar En Baez Baez Saben Era También Muy Atractiva Para La Orden Religiosa Y Desde la Época Ya De San Juan Llega Gozaba Digamos De Ese Prestigio La Institución Universitaria De Esta Ciudad En Junto A los Casos Mencionados Tenemos Otra Zona De Andalucía De Guadal Digit La Provincia De Huelva Ellos Intenta Y De Hecho Tienen Un Desierto En Huelva Concretamente En Moher Que Lo Tienen Tabándola A Mediados Del Siglo XVI De Hecho Si hubiera Geritalizado Estas Fundaciones Imagínense Que hubieran Duplicado El Número De Conventos Y No Hubiera Habido Necesidad De Ver Sebrar Los Centros Manchegos Como Ahora Ver Esto Yo creo Que es Muy Importante Porque Esto Determina Un Futuro Inmediato Y Que Llega A Constituir Definitivamente La Provincia De Santo Tomás De Villanuevo Ya En La Segunda mitad Del Siglo XVII Salvo El Intento Que También Se pone En Marcha De Fundar En Coria Del Río En La Provincia De Sevilla Ya Lo Hortido Recoleto Podemos decir Arroja La En Andalucía Y Se va A Vertebrar En Torno A Otro Ámbito Territorial Un Ámbito Territorial Con Una Personalidad Muy Acusora En Andalucía Había Cuatro Conventos En La Zona De La Mancha Van A Ser Tres Como Ha Mencionado El Padre José Darío Almagro El Toboso Y Campillo De Alto Pero Esto Le Restó Cohesión Interna A La Provincia Y Esta Escasa Vertebración Territorial Junto Con Las Quiraciones Del Paz Núcleo Que Entran En Puzna Van A Originar En El Seno De La Provincia Una Seria De Pensiones Un Lo Más Siguiente Aquí Lo Tenemos En El Bregu Estado En 1727 Donde Los Cargos Se Tenían De Producir Alternancias Entre Contabuso Y Marchis Lo Lo En Conce Es Que Nos Presenta El Siglo XVII De Lo Que Pudo Ser Y En Realidad Estos Dos Aspectos Nos Permiten Tener Una Idea Más Cabal Más Completa De Lo Que Es El Desarrollo Y La Configuración De La Provincia De Santo Tomás Villanueva O De Andalusia Además Se Dice En La Mancha Siempre Santo Tomás Villanueva O De Andalusia Digamos Esa Idea Andalusa Sub 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 Y Y Uno De Estos Convertos Es Es Luque Que Es El Libro Que Hoy Presentamos Para Mí Es Una Obra De Sin Sin falsa Modestia Puedo Afirmar Que Me Siento Muy Orgulloso En Una Obra Con Más De 500 Pátiles Cuidadosamente Edicada Gracias A La Labor Profesional De Padilla Y De Su Responsable David Medina Profusamente Ilustrada Madre En Semperal De Ilustración En Una Felicera De Fotos En Colón Y Nace En Jaorra Con La Reproducción De Constituir Al Conocimiento De La Provincia De Santo Tomás De Villanueva Y También En De La De La Orden Retoluta En Su Primera Fase O Etapa La Se Puede Llegar Propiamente Dicha Histórica Que Ya La Restauración Será Otra Fase O Será Otra Etapa En Esta Obra Adornamos Un Estudio De Desarrollo De Este Convento De Esta Comunidad En Subitiva Festa Que Llevamos En Número Reprecioso El Gobierno De La Comunidad Con La Regulación De Periores Los Recursos Económicos Que Van A Remitir El Sostenimiento De Este Clave Conventual Y Sobre todo Hay Versiones Que Tienen Un Especial Desarrollo La Labor Pastoral Desapoyada Por Los Adoptinos Retoretos No Solamente En Luque Porque Como Ahora Recuer Haremos Referencias Los Adoptinos Luque A pesar De No Tener Presencia Física En Otros Lugares Desarrollan Una Labor Pastoral Con El Conjunto De La Biosis Porque Ya A Traver De La Producación Cuál Es Más Desarrollan Una Tarea Muy En Correa También Descargamos En Esta Obra La Importante Labor Educativa De Los Adoptinos De Correa Con Médito Desarrollan Por Adoptinos De Luque Fue Casa De Estudios En Simpatía A Los Coristas De Correa Y De La Provincia Filosofía Pero También Estas Aulas Estas Clasas Estaban Abiertas Al Conjunto De La Sociedad Luqueña Muchos Seglares Pudieron Estudiar Gramáticas En La Época Gramática Sería Equivalente A Lo Que Después O En La Fuera Sería El Bachiller Saber Gramática Saber Latín Era La Llave Para Iniciar Estudios Universitar Tanto Esta Labor Educativa Y Este Reconocimiento De Esta Labor Por Parte De Todo La Grupo Social Un Reconocimiento Social Del Conjunto De Todo La Grupo Que Se pone De Manifierto En Las Mandas De Misa En El Una Serie De Muestra De Afecto De Reconocimiento A Esta Labor Podemos Decir Que El Convento De Luque Vive En El siglo XVIII De Papa Dorada Su Época De Esplendor Y Una Muestra Bien Significativa Y Que Enriquece El Patricornio Artístico De Esta localidad Es La Iglesia Que Se Construye Entre 1726 Y 1760 Ahí No sé Que El Padre Antonio Había Seleccionado Una Serie De Fotografías Para Que Fueran Viéndolas Del Interior Y Del Exterior Del Convento De Luque Pues La Estoy Viendo A través Como Yo Veía La Mátina Diabólica Porque Yo No sé Ni A Que Yo No No De Ramón Sin Tengo Amor Por Tanto Estas Cosas Me Imponen A mí Tremendamente Y Dentro De Este Templo Que Como Digo Indiquese El Patricornio Histórico Artístico De Carina Por Lovesa Hay Tampras Que Merecen Una Especial Relevancia Y Que De Alguna Manera Están Comenzadas También Arregadas En El Casa Del Con Deluque Es el Que Lo Cunda El Convento 1626 Pero En El Siglo 18 Hay Dos Obras De Una Excelente Caridad Artística En Este Antiguo Centro De La Obrina De Colombia Estoy Recibiendo A Su Magnífico Retablo Mayor Que Se Construye En 1776 Cuyo Autor Es Francisco Javier Pedraja Dirán Bueno Es Francisco Javier Quebrano Es Una figura Que dentro Del Barroco Tanto Como Arquitecto Como Sablador Como Tallista Y Como Escultor Fue Muy Importante Y Él Es Disípulo Directo De Un Arquitecto Que La Traducción Arroca Fue Un Parés Muy Importante Que Es Urtabi Izquierdo Y Bueno Urtabi Para Que Sepan Urtabi Arroca Es Lo que Hace La Plenida Sacristía Y El Salgario De La Cartuja Aquí En La Verdad Que Es Si Ya Lo Conoce Es 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 Un Otra Y Uno De Sus Disípulos Va Ser Francisco Javier Pedra Que También Incambiene Junto A Su Parejo A Otra Cartuja Muy Importante Es Actualmente Están Están Los De De Vítimos En La Provincia De Madrid En Rascapria El Monasterio De Paula Calla Vista Monasterio De Paula También Hay Un Sagrado Que De Alguna Forma Compite En Caridad Típica Con La Cartuja De Aquí De Granada Esto Es Ahí Tienen Un Fragmento Donde Se Ve El Escudo De La Orden Y También El Escudo Del Fonde De Duques Y Ahí Ven Esa Visión De Ese Repablo Y Abajo Del Repablo De Dios Está La Otra Gran Obra Artística Que Es El Frontal De Una Gran Policronía De Márboles El Frontal De Altar Mayor Que También Habla Una Relación Muy Directa Con Una Serie De Obras Prenedas Y Significativas Como Ahora Veremos De La Capital Grande Ese Frontal De Bueno Franchico Javier Pedraja Hace Numerosos Repablo En Andragucía Y Quien Ha Visitado La Ciudad De Período De Córdoba En Una Joya Del Barroco Que Es Sarver Pues El Autor De Esa Joya Barroco Es Franchico Javier Pedraja Una Yesería Magnífica Y Que Algunos Por Los Signos Visibles Que Hacen Por Su Rostro Pues Lo Han Visitado Esa Era Francisco Javier Pedraja Que También Hace El Púlpito Hoy Convertido En Una Parte Si Se Lampó Otra Parte En Una Mesa Que No Se Podría Reconstruir Perfectamente La Otra Gran Joya La Tiene Ahí Que Precisamente Es La Portada Del Libro La Que Digo Destacar Es Frontal Del Altar Mayor Con Una Riqueza Con La Policronía De Márboles Que Es Obra De Dos Artistas Locales Pantaganda Salazar Y Salvador De León Que Van A Trabajar Posteriormente En La Trabaja En Una Serie De Obras Que A Continuación Vamos A Menos Es Es El Frontal De Altar En Es Recones Motivos Preferidos A La Orden A La Mitra De San Lautín Como Pueden Ver Está La Etna Mariana Símbolo Mariano Porque Este Templo Conventual De Duque Está Dedicado A La Vocación Mariana De La Señora De Gracia Y Ahí Pueden Ver Perfectamente Esa Pequeza De Esa Policología De Bajo Estos Dos Autores Porque Duque El Trabajo En Mármol Tiene Una Tradición Secular Ya Del Siglo XVI Y Estos Dos Canteros De Una Gran Calidad Artística Posteriormente Después De Hacer Las Obras Se Van A Sentar En Granada Y Trabajan En Granada En Dos Obras Que Estéis Seguros Que La Mayor Parte De Usted La Conoce Perfectamente ¿Quién no Conoce El Camarín De La Virgen De La Angustia? Ellos Trabajan Directamente En El Camarín De La Angustia Y Y Cómo No También En El Convénito De Los Dominicos De Santa Cruz La Real El Camarón De La Virgen De Rosa Estas Son Dos Obras De Creo Que Se Nera Significativo Del Barroco Andaluz No Digamos Del Barroco De Arradino Y Ambas Tienen En Común Esa Riqueza Esa Polifromina De La Utilización De Mágenes De Distinto Obras Luego Lo ven Como Alguna Forma Luque Está En El Tiempo Pero También Tiene Una Proyección En Este Presente De Conorada Y Existe Una Vinculación Y Por Supuesto Dentro De La Provincia Evidentemente Esa Vinculación Es Tena El Siglo Dieciocho Hemos Dicho Que En La Época Del Prendón El Contrapunto Será El Primer Tercio Del Siglo Diez En Alpes La Vitalidad De Muchas De Estas Comunidades Y También De La Provincia De Santo Tomás De Villanueva Contrasta Con El Estado De Constración Que Se Origina En El Primer Tercio De La Centuria De Simón Onita Como Consecuencia De La Tres Exclaturas La Del Régimen Bonapartista 1810 La Del Trienio Liberal Que Afecha Y Ahí Está La Obra Del Padre Ángel Martínez Cuesta Sobre La Historia De La Orden Que Primer Tom Acaba De Salir Segundo Afecta Muy De Llego Prácticamente La Mayor Parte De Las Comunidades De La Provincia De Santo Papá De Villanueva Se Extingue Como Consecuencia De La Estratulación En Trienio Y Y Ya La Definitiva La 830 Físicos Desde mi Punto De Vista Si A Llegado De La Historia Y Las Ordenes Religiosas Han Tenido Momentos Captivados Y Momentos Duros O Críticos Este Es Más Grave Que Han Tenido En Todo El De Mi Historia Hoy En Día Cuando Hablamos De Esa Preocupación Por La Falta De Vocaciones Eso Es Pecata Minuta Ante La Tragedia Humana Que Oricina Que Provoca La Esclautración Definitiva De 1830 Imagínense Personas Que Desde Los 15 Años Estaban En Esta Formando Parte De Estas Comunidades Y De La Noche A La Mañana Se Vend En La Calle Sin Nada Piensa 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 Con Fenómenos De La Generalidad Los Propios Refugiados Sirios Más Apoyo Y Más Ayuda Material Tienen Que La Propia Relición Esa 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 Yo creo Que Está Por Estudiar Ese Desgrado Humano Que Provoca La Exlustración De 1835 Y Sin Perspectiva Porque La Exlustración De Reciben Moga Partista La Orden Religiosa Sabían Que Cuando Estaban A Los Franceses Iban A Volver Aquí Ya No Tenía Esperanza Alguna La Esperanza Perdida Es Que Dedico Yo En el Libro El Caso Conreto Lógicamente En la Comunidad De Luque Un Epígrafe Especial A este Asunto Porque Para mí Es uno De los Más Importantes Y Que Todavía No Está Estudiando El Fenómeno En Toda Su Espección Pero Es Curioso Que El Último Perión De Los Últimos Retroletos En Luque Tiene Reconocimiento Implícito Y Explícito De Los Propios Religiosos Que Permanecen En la Localidad Por lo Beste Y Cuando Ellos Se Incarninan En el Secular El Que Fue Prior El Primer Destino Que Pide Es Cuidar De La Iglesia Antigua Iglesia Con Bencua Que Se Transforma En Iglesia Auxiliar La Persona Que Mantiene El Culto En La Iglesia Durante Más De Tres Écala Es Antigua Priot Precisamente Es Es Afecto Es Auctima Que Sigue Exicción Y Es Reconocido Como Priot Hasta Que Muere en 1877. Hay una carta muy bonita y también la recopo en el libro, cuando el último religioso vivo que existe el lujo, el día que vaya, pero que vaya a ir cuando presentemos el libro del lujo y las cosas de eso, ahorita le enseñaremos la casa donde vivió el último adulto y lo recorre. Si ven la fachada, seguramente se emocionará con el escudo de la orden colocado en varios sitios. El último religioso escribe al padre vicario, comisario general, padre Gabino Sánchez de la Concesión y le dice, ha muerto el último prior del condeno. Ya solamente quiero yo para todo lo que necesite me tiene a su disposición. mi domicilio particular en este ofrecimiento hasta el momento de la muerte, esa disposición en favor, en este caso, de la congregación de los agustinos recoletos, es algún pacientismo el mayor y mejor. y ya para terminar simplemente decir que a pesar de ya ser varios siglos de no presencia de los agustinos recoletos del glute, la presencia está muy viva por el legado que ellos dejaron. Hay tres indicadores que creo que son muy significativos. un nombre de fila muy común en esta localidad es Agustín. Otro nombre de fila asimismo muy extendido es Nicolás por Nicolás de Tolentino, por Nicolás de Barrio. Y lógicamente esta muestra arquitectónica y artística que hemos mencionado nos pone de mal encierto la juzganza y la vitalidad que tuvo la presencia de los agustinos recoletos aquí en luz. Una presencia que como digo se mantiene viva y evidentemente ya cuando posteriormente tras el largo paréntesis de la frustración se llega a cabo la restauración de los agustinos recoletos lógicamente en la nada va a ser como he dicho antes un auténtico alba. Granada representa a la provincia de Santo Tomás de Villanueva y la morena es la acción espiritual más importante. Si bien en la actualidad la actual provincia de Santo Tomás de Villanueva dicta a la luz de lo que fue la provincia histórica de Santo Tomás de Villanueva dicta a la luz no en declive sino en vitalidad y puja. Si ustedes piensan por supuesto que lo piensan y lo han reflexionado las plataformas digamos de proyección evangelizadora que tiene actualmente la provincia de Santo Tomás de Villanueva una presencia física de las distintas comunidades de la verdad la capital Monachí Motril a parte de Madrid y sobre todo esa proyección hacia América esa presencia en Venezuela Argentina y el pan de Caio Bollinger constituye un ejemplo significativo de esta realidad y también esa presencia física con mucha diferencia la vitalidad de la provincia de Santo Tomás de Villanueva comparado con la provincia histórica es un paso de gigante bien de verdad el problema y esa preocupación que existe con la falta de vocación no es que actualmente haya menos vocación que en el siglo XVII ni mucho menos el problema está en las vocaciones en el siglo XVII se repartía entre un número de órdenes y congregaciones muy reducidas hoy se han multiplicado esa órdenes y congregaciones religiosas geométricamente con lo cual hay una ráctica el problema pero está en un asunto y hoy en día las preocupaciones que pueden tener a órdenes religiosas al lado del tramo humano de la actual población yo diría casi un poco focoso para el tránsito mucho aplausos 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 Muchísimas gracias, don Juan Aranda, por esta presentación. Es una presentación del libro, pero que realmente supera lo que pueda ser una presentación, porque realmente nos ha ilustrado sobre tantos aspectos, no solamente de su libro, no solamente de la presencia de los alumnos de los proyectos en Duque, sino un magnífico resumen, una magnífica referencia de lo que fue la provincia de Santo Tomás de Villanueva en ese periodo histórico, en esa primera fase de su andadura, como fue desde 1621 hasta 1835. Agradecemos especialmente tantos años de trabajo, tantos años de investigación. Ustedes pueden darse cuenta que esta documentación no está en un archivo. Donde uno va por la mañana, se sienta y empieza a leer, y empieza a investigar y empieza a escribir. La documentación que ha permitido estas 500 páginas está en multitud de archivos, en multitud de lugares a los que no ha tenido que ir, ha tenido que buscar, ha tenido que desempolvar tantos papeles, tantos legajos, tantos libros. Esto ha sido un trabajo, ciertamente, para recoger lo que hoy es este magnífico libro, esta magnífica monografía sobre el convento de San Nicolás de Torrentino y los proyectos de luz. Así que, muchísimas gracias, don Juan, por este regalo que nos hace a la provincia de Santo Tomás de Villanueva y a la Orden de Objeción de Recolectos. Y para, como una pequeña muestra de nuestro reconocimiento, queremos entregarle ahora un pequeño recuerdo de este centenario, de este cuarto centenario de la llegada de los alucinos recolectos a la ciudad de Granada. También, en el marco de esta celebración, queremos entregar un pequeño recuerdo a distintas instituciones, aquí representadas. Y por eso, pedimos al padre Carlos María que se acerque para recibir, como provincial de la provincia de Santo Tomás, el recuerdo de este cuarto centenario. Igualmente, pedimos al padre Sergio Sánchez, en representación de la provincia de San Nicolás, que se acerque para recibir. En representación de la provincia de San Nicolás de la Consolación, lo hace padre Victor García. En representación de la congregación y de la comunidad de Misioneras de Objeción de Recolectos, vienen la hermana Conchita y la hermana Zenovela. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. 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 Errita Balashurón. Ya, ahora, en representación de las cuatro comunidades de alucinos recolectos de aquí, de la provincia de Granada, os pedimos al padre Dorungo y al padre Orencio, en representación de la comunidad de hospitalicos. ¿Padre Orencio está acá? ¿Se nos escapó o qué? ¡Orencio! ¡Aplausos! Por la comunidad de Montrín, pedimos al prior, gracias a Dios. ¡Aplausos! Por la comunidad de Montrín, pedimos al prior saliente y al prior entrante, para los cabros y para el prior. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y por la comunidad de Montrín, pedimos al prior. ¡Aplausos! 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 Y para ellas, pues también nuestro agradecimiento, por tanto, como se preocupan todos. Y por último, lo que tenía que haber sido primero, pero mi memoria funciona así, ¿no? Y es el saludo y el recuerdo del Padre General, que saluda a todos los religiosos, religiosas y seglares Agustinos Recolectos y todos los amigos en general que nos acompañan en esta tarde. Les manda, les manda, por lo tanto, en general, su saludo, a la vez que el agradecimiento por estos 400 años de presencia de los abogados colectos en la de Granada, esperando y pidiendo la gracia del Señor para que continuemos esta vivencia de nuestra identidad y nuestro carisma a servicio de la Iglesia, viviendo con ese corazón y esa alma unidos hacia Dios. Muchas gracias y ahora nos encontramos para concluir este centenario con la Eucaristía. Gracias. ¡Aplausos!